Dice, en el mar hay una mancha producida por una erupción submarina. La superficie afectada en kilómetros cuadrados viene dada por la función f de x igual a 11t más 20 partido t más 2. Siéndote el tiempo transcurrido desde que empezamos a observarla. ¿Cuál es la superficie afectada inicialmente cuando empezamos a medirla? Cuando t vale 0 f de 0 sería 20 partido 2 que es 10. Estoy haciendo la mancha, ¿crece o decrece? ¿Cómo sé si crece o decrece? La derivada y toda la pesca. La derivada sería derivada de lo de arriba que es 11 por lo de abajo sin derivar menos lo de arriba sin derivar por la derivada de lo de abajo que es 1 partido t más 2 al cuadrado. Me queda 11t más 22 menos 11t menos 20 partido t más 2 al cuadrado. Y queda 2 partido t más 2 al cuadrado. Si te fijas, esto siempre es positivo. ¿Vale? Entonces al cuadrado, este número positivo, entonces siempre crece. ¿Tiene algún límite la extensión de la superficie de la mancha? Te están pidiendo que calcule el límite cuando hay que extender más infinito. Que todo el mundo sabe que el límite de esto es 11. Va a crecer hasta que valga 11. Y de ahí no va a pasar. ¡Gracias! ¡Gracias!